¡Oh! 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 Desde que llegaste a vida, me susurran los silencios, las flores de un áce, apenas suben sol, se ríen del invierno. Desde que llega este día No le hemos hecho otra para el tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrolla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mar El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí No canto más en ti Una alegría así Qué bendición a ti, a ti, a lista De que se fue la luz Llegaste tú Oh 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 Me despierta agradecido Con tu aire y tu respiro Tu sueño y el mío Se me escapa en las noches Como parecen los ríos Yo soy un hombre más afortunado Me ha educado ser El que conoce cada línea de tu paro El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Pura alegría Que bendición hay que alistar de que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Muchísimas gracias Por el cumpleaños de la banda